se llama Inves Posada, que es para promover también... ¿Ese programa continúa? Sí, seguramente continuará, eso lo trabajamos dentro de la Dirección de Desarrollo Regional, que era la expansión de las empresas que quieren salir de la ciudad. Ah, bien. Y aprovechando nuestra situación de frontera, los vínculos internacionales, participamos el año pasado en la Fena Soja... ¿Repetime el programa? Inves Posada. Inves Posada. Sí, que es promover la atracción de inversiones y la expansión de las empresas locales que están en capacidad de ya salir a vender a la provincia, a otras provincias y también a la frontera, ¿no? Me imagino que algunos de los que están en esta plaza tal vez pudieron acceder a ello. Porque hay rubros que son posibles. Sí, sí, hay muchos rubros que tienen capacidad de saltar la frontera de la ciudad. Y también, bueno, en ese programa trabajamos mucho en relacionamiento con embajadas. Claro. Y cámaras de comercio binacional, así que casi todos los meses teníamos reuniones contantes, presentación con las embajadas, las cámaras de comercio binacionales, presentándoles a la ciudad, ¿no? Yo siempre por ahí cuento esto porque las embajadas en cualquier país es capital. Y por lo general las embajadas terminan teniendo relaciones con, en el caso de Argentina, con Buenos Aires, La Pamba Húmeda, y muy poco relacionamiento con las provincias. Entonces uno tiene que ser proactivo, llamar a las embajadas, presentarles la ciudad, contarles cuál es nuestro perfil productivo, cuáles son las posibilidades de inversión en la ciudad. Y bueno, en eso nos dedicamos nuestro año, de trabajar muy fuertemente, de presentarles a todos los agregados comerciales de las diferentes embajadas. La verdad que siempre sorprendidos, igualmente las cámaras binacionales, la Cámara Binacional Suiza, la portuguesa, la francesa, la canadiense, con todo eso fuimos conversando y mandando la información de posada, poniendo a disposición nuestra ciudad como un destino. El potencial enorme de nuestra ciudad, ¿no? Mucho potencial. Mucho potencial, que todavía no tiene límite, o sea, no tiene techo, mejor dicho. Y aprovechar también la situación de frontera. Nuestro tipo de cambio hoy nos hace muy competitivos, entonces aprovechar que estamos pegados a regiones muy desarrolladas de Brasil y de Paraguay, en donde podemos hacer pie, exportar productos locales, así que en eso también, si bien eso es un camino más largo, porque exportar lleva su tiempo. Pero ya se dejaron los primeros pasos avanzados. Sí, hay empresas locales que ya, hay una empresa, por ejemplo, que, bueno, en esa nos contactamos, ya venía trabajando Fricón, que es una empresa que fabrica heladeras, que ya está exportando heladeras a Paraguay, pinturas misioneras, ya que hicimos ahí vínculos con el cónsul argentino en Paraguay, para que pueda ingresar a Paraguay, y ya está ingresando con pinturas en Paraguay. Y, bueno, las ferias francas también, hemos trabajado muy fuertemente en apoyar, revalorizar algunos predios de las ferias. Hoy son casi 25 ferias francas que hay en toda la ciudad, y el municipio siempre estuvo acompañando. También creamos, junto con el IPEC, un índice de precios de ferias francas, que sigue la misma metodología que el índice de inflación de la nación, justamente para mostrar un poco que las ferias francas siempre, el nivel de precios estaba por debajo de lo que aumentaba en el mercado, porque hay que mostrarle esto a la gente, que conviene comprar en las ferias francas. Te quiero agradecer un montón la posibilidad de que hayas vivido hasta aquí, a charlar con nosotros, contarles un poco de todo lo que queda aquí en la ciudad de Posadas, con las posibilidades para todos los emprendedores, para todos aquellos comerciantes, y por supuesto aquellos que tengan una linda idea, van a tener apoyo económico, y el apoyo también en la preparación para seguir adelante en esos pasos, y lograr el objetivo, ¿verdad? Así es, y ahora, bueno, seguramente va con mucho perfil al turismo, ¿no? Exactamente, así que bueno, vamos para adelante todavía. Muchísimas gracias, Claudio. Muy amable.